1. Bueno, 1. No me gusta leer. Mentira, sí me gusta leer. Y me gusta leer porque me gusta ver qué piensan otras personas que me puedan aportar a mí. Y aprender demasiado la lectura es lo máximo. 2. Algo muy curioso que no muchas personas saben de mí es que sufro de daltonismo. Tengo cierto grado de nivel de daltonismo y el color que no defino muy bien es el rojo. No sé cómo explicarles cómo lo veo, pero según lo que he aprendido lo veo como tirando a veces a un verde o a un lila. No me pasa siempre, pero mejor dicho sí me pasa casi siempre. 3. Esto es algo súper particular que siempre he tenido y es de pequeña que nunca pueda dormir sola, jamás. Siempre tengo que dormir con mi hermana o con mi madre. O sea, le tengo miedo a la obscuridad. Es algo muy real. 4. Bueno, soy extremadamente melómana. Me encanta escuchar música todo el tiempo. Yo soy una persona muy feliz, pero la música me da más felicidad, me pone como eufórica. Bailo sola en el espejo y me creo cantante. 5. Otra de las cosas es que jamás me he enamorado. Todavía no me ha llegado la persona que yo diga llena todas mis expectativas. Me dicen que puedo ser muy fría en el amor, pero no sea, soy súper cariñosa, re tierna, pero aún no me he enamorado. O sea, prefiero estar así como tranquila. Por ahora, amores. 5. Algo que ustedes no saben sobre mí es que soy muy bajita. Muchas personas piensan que yo soy más alta porque dicen que en las fotos me veo un poco más alta, pero realmente no. Apenas mido 1.60 de estatura. O sea, soy una umpa-lumpa literal, pero una umpa-lumpa feliz. ¿Listo? Muy feliz. Y estas fueron las 6 cosas que ustedes no tenían ni idea sobre mí. Ya en otros videos me pueden hacer preguntas y ya, no sé, como que compartimos otro tipo de cosas. Espero les haya gustado el video. Recuerden compartir el video, darle like, suscribirse en la parte de abajo. Es muy importante que se suscriban en este canal de WTS que les trae muchas sorpresas. Sí, sí, o sea, yo a veces no sé hablar, o sea, no les digo. Les traemos muchas sorpresas. Los quiero mucho. Recuerden ser ustedes mismos sin importar lo que digan los demás y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!